A ver mi gente bonita, este es el hangar que estoy usando en este preciso momento en mi cuenta Es un hangar bueno, bastante bastante bueno, pero lamentablemente los 8 kochi pues te matan Osea como todo, no pasa nada, que es eso no se que sea eso, pero vamos a ver si lo podemos matar Bueno, ahí puso sigilo, yo también tengo sigilo, lo más probable es que lance una cabeza o algo así Son como puidos camper ahí, aquí también hay un camper, pero vamos a retroceder un poco y vamos a ayudar aquí al equipo con el 8 kochi Ok, el Limugi por lo que veo se lanzó la baliza, o se lanzó dentro de nuestra casa A ver las están Déjame decir, puedo paralizarlo, listo, ahí lo matamos Estuvo bien porque nos están atacando muchísimo, vuelvo a sacar otro bicho de esto, porque está bien para hacerle daño a lo que está aquí Ok, el tipo salió aquí, esto que es, esto es un 8 kochi Espérate a ver si podemos bajarle la vida lo suficiente A ver O sea que podemos paralizarlo Bueno Tuve suerte, me salió un donador de 8 kochis Ustedes como ven a esos manes que ni con meta saben jugar No mames, loco, de verdad que Yo me sorprendo, o sea, no me sorprendo Porque sé que la gente usa meta es precisamente por eso, ¿no? Porque es que no saben jugar Son muy malos, o sea, con robots normales son muy malos Si no tienen robot con muchísima ventaja No pueden pelear contra alguien que sabe jugar No pueden, porque se les hace difícil, pues Ah, loco, ese tipo, ¿quién es el que me está dándome rayitos y pendejajes? Ok Listo, listo, listo Ok, aquí tengo que sacar un titán, ¿será? Porque allá hay un señor titán, ¿verdad? Ok Vamos a tratar de De decir, podemos hacer algo de daño sin que nos maten Ok Ok, esa es una opción Que salió volando Y allá, ¿qué titán es ahí? Es que no veo Ese es el verdadero problema No veo qué carajo hay allá Ok, aquí hay un titán, por lo que veo Y aquí hay otro Joder, hay demasiados titanes ya enemigos Ok Déjame decir, ¿me puedo ocultar lo suficiente? Como para que no me maten, ¿sí? Joder Aquí este es un titán enemigo, ¿sí? A ver, a ver, que no me dé, que no me dé Uff, me dio completamente, loco Déjame echarme para el fondo Déjame echarme para el fondo Para recuperar vida Acuérdense que con el salto recupero vida Por eso es que estoy saltando Ok Déjame decir, ¿puedo ayudar aquí el equipo? Loco, hay un titán ahí asomándose Dale palo a ese titán Ok Ay, me dio miedo otra vez Me tengo que poner escudo, juro Porque si no me va a matar Ok Bueno Ahí salió Uff, loco, pegó Me la tienen clavadísima, loco Nada más ven a mi titán, ¿o qué? Ok Déjame recuperar más vida Ok, aquí lo mataron a este Ok Déjame ver quién está allá Porque es que no veo Recuperé vida porque Ojo Estoy echando para atrás Porque piensa Ah, tú sí recuperas vida Los otros no No es eso, gente Es que Fíjense cómo recuperé vida Echándome para atrás Guardando la distancia Vainas así No de repente Recuperamos vida de la nada, ¿no? Que es lo que mucha gente suele confundir Ok, déjame lanzar una bomba allá Déjame brincar Cada vez Si puedo hacer algo de daño O evitar que esos manes vengan ¿Sí? Ok ¿Esto qué es? Esto es un titán No estoy seguro Pero me voy a alejar Porque si es un titán que salta Me puede matarse Uff, lo comía como lo dejé medio muerto Ok, aquí viene un titán Déjame ayudar a mi equipo Perfecto Esto es un off-fiol Uff, loco Ya me ayudó a mi equipo Creo que esto es un titán Ojo Creo que esto es un titán Oh, loco Yo creo que lo matan ya No tengo que exponerme tanto Esto es un titán Esto no sé qué es, gente Ustedes que ven Un ocho coche Ya lo vi O sea que puedo hacerlo Volar hacia allá Ustedes que piensen No sé, loco Ah, loco A tu casa Ok Necesito ver si lo puedo No, no No lo puedo hacer volar, ¿verdad? Sí Ahí lo saqué de la casa No lo hice a volar Pero lo saqué de la casa Que fue lo importante Oh, loco Mira, mira Mira como guante ese tipo Mira, está muerto Está muerto Pero está vivo todavía Ok Ahora sí tenemos que ir por baliza Porque si te vamos a perder No mames, loco Y el donador de ocho coches Ya sacó su titán Porque había un man Que estaba donando A los ocho coches Como loco, ¿no? Ok Vio en ese Vio en ese desplace, loco Que máquina Ok Allá hay titanes Suficiente Que dudo mucho Que se dejen robar La baliza del fondo, ¿no? Entonces nos están robando Una baliza Precisamente la del fondo No es posible, loco ¿Ah? ¿Cuántos titanes se necesitan Para que te roben la baliza? Mira, ahí va el donador De ocho coches Ahí le metí toda una nave Le hice de toda vaina, loco Y todavía sí Tómalo, tómalo, donador Le va a estar donando también Hasta el titán No mames, loco Ese es el donador de todo Mira, la vas a con un off-ion Ja, ja El niño meta Le voy a decir El niño meta donador Yo lo doné Pero porque era necesario, loco O sea, ya era necesario Donarlo O sea Tenía que ir por la baliza Pero ese man donó todo Bueno, los ocho coches No sé qué más habrá donado Realmente Y el titán Déjame decir Puedo No sé qué carajo hay aquí ¿Qué es esto? Se cayó Está ahí en el borde De precipicio Ok, esto es un Mars Por lo que veo Nada, loco Pero esto es gastar pilas Yo no sé O sea, yo me pongo a ver bien Cómo juega la gente Y de verdad que Hay gente que Da Da como medio cringe Que sean Tan malucos jugando ¿No? O sea, es algo De lógica Ya te van a matar ¿Para qué vas a gastar pilas Ahí tontamente? Ok Ahí viene alguien a matarme Fíjate Yo pudiese gastar pilas aquí Porque estoy quemando a este Y puede ser que mate a este ¿Sí? Puede ser Entonces gasto Gasto las pilas A ver si Si tengo chance Pero loco No vas a gastar las pilas Para que te maten Fíjate Pude O sea Es un clave ejemplo De que De que sí se pude ¿No? O sea, sí pude Pero loco Yo veo que la gente Gasta pilas Y ahí Ahí me salió ese ejemplo Para que ustedes lo vean Ay, vamos a ver El donador Ay, qué bendición Ay, qué bendición Ay, qué bendición Ay, qué bendición Ay, loco Si no fuese Porque va a salir volando ya Porque está rotísimo El opción Ya lo fuese matado ¿No? Si no fuese por eso Porque tiene más vidas Que un Fendi Y toda esa paja Pero mira Tiene full meta O sea, tiene full meta Sin paja ninguna Full meta Hasta las armas Estas nuevas Las tiene Mira, puso ahí Esta vaina ¿Cómo se llama? Déjame decir Puedo ir hacia adelante Déjame decir Puedo arriesgar este robot Y robarme esta baliza Ah, loco Ellos tienen meta Pero yo Casi me robé esa baliza Me quedó nada más este Me quedó nada más este La meta Lo último La meta Ellos tienen meta Pero yo tengo Habilidad Tú sabes Lo que es habilidad Bueno Vacílate Este 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 gameplay Oh, loco ¿Cómo se siente Ganarle a alguien Full meta? Vamos a ver El perfil Algo me dice Que tenía Dos, tres ocho coches Dos opción No sé Qué titán tenía Pero voy a ver El perfil A ver Qué tenía Es de IOS Ok Tenía Uno, dos, tres Ocho coches Dos opción Y este titán Me imagino Que lo tenía Porque piensa En lo más remoto Que Que es pro Pero no sé No les puedo ofender Pero Se hizo diez millones Con ese mega titán Con ese mega hangar Yo me hice Humildemente Me hice acá Nueve millones Con el hangar Que ustedes vieron Sí De verdad que está Está jodida la cosa Porque Te consigues Gente así Que te das cuenta Que tiene meta Es porque Necesita ventaja Para ganar Pero así Tenga ventaja No puede ganar Porque es que No saben jugar Dependen de la meta Del poder de la meta Sí, fíjate Tengo Dos nether Que eran meta Antes Ahorita Pues te los matan Si no sabes usarlo Un blitz Un fenrir Y tengo un ocho coches Obviamente Tengo que tenerlo meta Y tengo mi titán Acá Con armas meta Pero más nada De verdad que Me da risa De verdad que me da risa La gente que tiene tanta meta Y no sabe jugar Se les quede gente Un abrazo No se les olvide De darle like Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye